En esta pequeña sociedad de 30 mil habitantes, en la cual todos tenemos una razón de ser, primero fortalecer el núcleo familiar, que es la base para que la sociedad se desarrolle, y luego a partir de ahí fortalecer los lazos comunitarios también. A ustedes los unen capacidades especiales, eso los hace diferentes y los hace mejores que nosotros todavía, porque nos enseñan a que hay que luchar contra la adversidad, y eso es importante, de que el gobierno municipal les apoye para que puedan formarse profesionalmente como artesanos, y luego de eso, avanzando un paso más todavía en la línea que estamos marcando, de que puedan también autosustentar un espacio de trabajo conjunto entre ustedes, sus hijos, sus familias y todos nosotros. Eso, créanlo de verdad, que más que nosotros darles a ustedes, nosotros recibimos de ustedes. Yo veo que este es un espacio muy bonito, muy agradable, hecho con mucho afecto y con mucho cariño. Esperemos que esto se siga desarrollando y que cuando lo inauguremos con la ciudadanía y para la ciudadanía tengamos todas las posibilidades. Cuenten con nosotros en este proyecto y en todos. Este año y a partir de ahora, la Escuelita de Educación Especial será una prioridad, en el orden humano primero y luego en el orden material y en el orden de infraestructura. Así que nos vamos a preocupar de desarrollar los proyectos que permitan que en esta misma administración tengamos mejores posibilidades físicas, humanas y materiales para que ustedes estén bien atendidos y mejor atendidos. Primero, para agradecerle a Dios porque yo creo que hoy inicia un pasito adelante de un sueño que hace muchos meses comenzó. Y hoy yo quiero dejar presente el agradecimiento a usted, señor alcalde, que nos ha dado todo el apoyo y que lo va a seguir dando para el Instituto Sor Eufemia Moscoso.